Hola comunidad inglesiana, soy María Jesús Barceló y este año me postulé como Presidenta de Centro de Alumnos con mi lista llamada United Stronger. Soy Diego García y me estoy postulando al cargo de Vicepresidente. Llegué al colegio el año 2007 ya que mis hermanos estudiaban aquí y desde el momento que ingresé al colegio me sentí parte de esta gran comunidad inglesiana. Aquí en el colegio he conocido a mucha gente y he hecho grandes amigos y también he aprendido muchos valores como el compañerismo, el respeto, la humildad por lo que aquí nace nuestra motivación de formar un centro de alumnos para devolverle la mano al colegio y hacer que esta comunidad se siga fortaleciendo para que así sea cada vez más unida. Hola, soy Claudio Díaz. Me estoy postulando para ser hectáreas exteriores para la lista para el centro de alumnos de United Stronger. Y bueno, yo llegué el año pasado y desde el primer momento en que me sentí como en casa. O sea, como que se podría decir que me acogieron bien. O sí, como que era un grupo unido en casi todo el colegio. Y eso se quiere representar básicamente en el centro de alumnos. Yo estuve el año pasado, o sea, mitad a mitad. Y aprendí que el centro de alumnos, ya pueden verlo como no mucho, pero en verdad el trabajo que se pone es muy bueno. Y eso, apoyar a la lista. Hola, mi nombre es Gabriela Fonck. Yo he ido al colegio del año 2007 y de ese momento me he sentido muy unida en esta comunidad inglesiana. Hoy me quiero postular como tesorero del centro de alumnos. Nosotros esperamos que ustedes sean responsables y que confíen en nosotros, ya que nosotros seremos el intermedio entre los profesores y el resto de los alumnos. Así que por eso, voten por nosotros. Hola, soy María Jesús Barceló y este año me he postulado como presidenta del centro de alumnos. Yo llegué al colegio inglés el año 2007 porque toda mi familia estudió acá. Durante mi camino en el colegio me han enseñado valores y cómo desarrollarme como persona. Por eso es que hoy me postulo como presidenta del centro de alumnos para que sigamos creciendo como persona y como colegio. Voten por mí. Me encanta la naturaleza. Quiero más áreas verdes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asco! Hay una tierra. Me gustaría que hubiera más barca. Vamos a perder una entonces. ¿Pero por qué? ¿Se sienta lo puede hacer? ¡Vota! ¡Vota! No, no, no hay cupón. Votamos nosotros para que hay un segundo y tú sabes dónde cupón. Buenos días. Hoy estamos en el colegio inglés atónico La Serena con alumnos de cuarto medio llamado Benjamín Rendit Munizaga y Vicente Durán Vidal. Y hoy les queremos preguntar qué piensan y qué quieren cambiar sobre su colegio. Benjamín, ¿qué quieres cambiar de tu colegio? Nada, yo quiero ir a un colegio más... Quizá antes de venir, levantarme con algo en la mañana y ir a venir a venir. ¿Y tú, Vicente? Yo encuentro en un colegio muy unido y siempre hace falta, como de por ejemplo, alumnos a ver las cosas que recuerden y recuerden todas las cosas. Y por eso... Nosotros creemos en esto. Amanda, ¿qué opinas tú de la gente? Yo opino que ellos nos darán la confianza y motivación que necesitamos para venir al colegio. ¿Y tú, Vicente? Porque igual al ser nuestro último año, queremos que sea la más entretenida posible. Por eso voten por la lista United Australia. Yo quiero un colegio unido y fuerte y que seamos hombre de hombro siempre. Vamos a votar por esta lista porque hará que el colegio tenga un mejor ambiente. Y hará que seamos más unidos y fuertes. ¡Voten! Yo quiero que mi colegio siga mejorando y con esta lista se que lo harán. Yo quiero que mis hermanos tengan un colegio más recreativo, así que voten por United Stronger. Hola, soy Akiro Freyet, el segundo medio AB, y yo sí confío en esta lista y creo que sí van a cumplir todas sus propuestas. Yo quiero que voten por la lista United and Stronger. Es la mejor, es la más fuerte, es la más veraz y es la más confiable. ¡United and Stronger!